Bienvenidos a Psicología Hoy. En este nuevo capítulo estaremos hablando acerca de la depresión. La depresión es una condición, es una afección de los estados de ánimo. Se caracteriza por estados de fatiga, por enlentecimiento, por un debilitamiento también. Hay un descuido también de la parte de aseo personal. El tema de la higiene se ve afectado también. La depresión afecta a un sinnúmero de personas. Se están hablando de tasas muy elevadas dependiendo al país. Sobre todo en Latinoamérica se están manejando alrededor de más del 35% de la población. Están sufriendo porque toda esta manifestación química que está ocurriendo dentro de los sujetos altera todo lo que es su cotidianidad, sus relaciones interpersonales, al mismo tiempo que actividades académicas, actividad sexual e inclusive el apetito se ve también afectado por la depresión. Cuando se cae en este estado, tenemos en cuenta que el sujeto está recreando constantemente pensamientos negativos, pensamientos invasivos. Estos pensamientos intrusivos logran que el estado se vaya complicando más, se va nutriendo a la persona. Por ejemplo, están pensando acerca de ideaciones de muerte, están pensando con que se les van a afectar, con que no pueden salir de un estado de repente de una situación amorosa. Entonces, vemos como todos estos pensamientos se van tornando cada vez más turbulento, más conflictivo y son los que logran paralizar al sujeto. Tanto es el caso que las personas no se levantan de la cama, no tienen ánimo para realizar sus actividades cotidianas. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser un poco más considerados desde el punto de vista familiar acerca de las personas que están pasando por esta situación, porque se les maltrata mucho, se les atropella y se suele ser muy invasivo al decir que te está pasando, levántate de ese estado, tú deberías cambiar, tú no eras así, sin reconocer que pudieran estar pasando por un estado depresivo. ¿Qué está ocurriendo durante estos estados? No nos va a permitir ver todo lo agradable, todo lo positivo que es la vida, ni siquiera vamos a poder retomar o recuperar aquella información de nuestros estados más placenteros. Entonces, vemos que es una eterna culebra que se muerde la cola cuando no sabemos si estamos tristes porque estamos llorando o estamos llorando porque estamos tristes.